Soy Henrik Frost, Enrique Frost, nací el 17 del 12 de 1934 en Varsovia. En 1939 los nazis entraron en Polonia. Yo todavía iba al Haider, tenía entre 8 y 10 años. Los nazis entraron en Varsovia en muy corto tiempo y empezaron murallas a formar un gueto. Del principio no hemos sabido de qué se trata. Posteriormente vino una orden que todos los judíos que vivían fuera de las murallas tenían que cambiar con los polacos, cristianos, su departamento donde se estaba formando el gueto. La vida en el gueto era muy hambriento, muy sucio y cada corto tiempo los nazis hacían blocadas. Quiere decir que cerraban la calle, toda la gente tenía que presentar fuera de sus departamentos. Y con los nazis que los rodeaban nos llevaban a Lundschlagplatz. Y allí había segregaciones o para vagones que llevaban a las cámaras de gas, a Treblinka o Auschwitz, o de vuelta para el gueto a trabajar. Quiero recalcar que una de las blocadas que todos nos llevaron, toda la familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, yo, hermanos de mi mamá, a Lundschlagplatz, mi mamá, con mi hermana, mis abuelos, desaparecieron, nos hicieron segregar. Papá y yo logramos salvarnos. Un policía judío logró sacarnos de Lundschlagplatz, de vuelta al gueto, en un momento dado. Esto era del principio cuando se formó el gueto. Desapareció en Lundschlagplatz. Mi mamá, mi hermanita que tenía entre tres y cuatro años, mis abuelos, hermanos de mi mamá, todos aparecieron, los llevaron en vagones. No sabemos hasta el día de hoy dónde desaparecieron. No en Treblinka o en Auschwitz. Y yo era menor de edad, tenía casi ocho años. Mi papá sacaba basura del gueto. Tenía carro y caballo, y sacaba basura del gueto para zona aria, para zona polaca. Y salía con un caballo, y entraba con dos caballos. Tenía un permiso, y un caballo iba para carne, para vender carne en el gueto, y de paso comimos nosotros también. En 1943, Pesach, que era el 19 de abril. Esto me quedó muy grabado, este momento, en mi memoria, porque estuvimos todos, dos tíos míos, dos hermanos mellizos, y después se salvaron, que yo vivía junto con ellos. Y cuando estalló el levantamiento del gueto, corrimos todos al búnker. Mis tíos dijeron, anda a buscar a papá. No vayas con nosotros al búnker, con sus mujeres, anda a buscar a papá. Yo corrí atrás del carro, gritando, papá, papá, llévame. Mi papá paró el carro, nos subió arriba. En el carro había dos o tres chicos de mi edad, que eran de los socios de mi papá. Y un socio de mi papá. Mi papá, con el socio, con todos nosotros que estuvimos escondidos en el carro, que tenía costado alto de madera, porque era preparado para llevar basura, llegamos al carro, y un nazi de alto oficial dijo a un jandarme nazi, vaya a ver lo que hay en el carro. El jandarme llegó al carro, miró arriba, y dijo al oficial, hay chicos en el, y da, se da, kinder. El nazi dijo, kinder up, chicos que bajen del carro. Los otros chicos bajaron, era muy cerca del Umflagplatz. Los otros chicos bajaron, yo me quedé acucado al lado de mi papá. El nazi pregunta, ¿Quién soy yo? Mi papá le contestó, das ist mein Zoom, esto es mi hijo. Y, nos trocó la mano, vaya adentro, de esta calle. Los otros chicos se quedaron, los llevaron a Umflagplatz, y probablemente, más seguro, desaparecieron. Pero posteriormente, una semana más tarde, tenían órdenes toda la gente presentarse al Umflagplatz. Logramos escapar con mi papá, del geto chico, a zona área. Y del principio, estuve escondido en los sótanos del portero del edificio que mi abuelo materno empezó a construir en 1938. Pero como el tipo era gran antisemita, y teníamos miedo que nos va a ejecutar, matar, mismo en los sótanos, en el lugar donde estuvimos escondidos, que nos escapamos de este edificio, donde mi abuelo construí, de una señora conocida de mi papá que tenía un ambiente. y no pudimos estar ahí porque ella tenía un hijo de mi edad. Cuando él venía, nosotros estuvimos tentados en el roper. Entonces, la mujer alquiló en otro lado un departamentito, planta baja, con un sótano. Y ella limpiaba, traía comida, nosotros prácticamente todos estuvimos en el sótano. y un día menos esperado, ella ya se enfermó, entonces, trajo una amiga. La amiga tenía, estaba relacionada con un nazi, y se confió de él que esconde judíos. Y una noche menos esperado, vinieron tres nazis, uno estaba con un uniforme verde, con una asfástica, un paso en el brazo con armas, y dos agentes de civil que hablaban en polaco y hablaban alemán. Y nosotros nos escapamos al sótano, golpearon la puerta, aufmachen, era el momento, y fueron directamente al sótano, porque la mujer esta contó que tenemos sótano y nos hizo salir. Por suerte esta noche justamente volvió del hospital la señora que nos escondía, que se llamaba Stefa. Y empezó a pedir y llorar déjelos vivir. Lo poco que tuvimos dinero y una moneda de oro de 20 dólares águila nos sacaron y la mujer Stefa leó sus anillos y dejaron libre. Pero no tuvimos dónde ir después de eso. tuvimos que ir a buscar partizanos, pero no era tan fácil. Pero se ha apiadado de nosotros un polaco que mi papá lo conocía y nos llevó a Falenitz, que era 30, 40 kilómetros de Varsovia, que él escondía judíos también en un lugar muy precario y tuvimos junto. Tuvimos tanto tiempo alimentándonos hasta esta gente que estuvió hoy a un tal Skurnik, que la mujer con la mujer con dos hijas. León que se escapó de Treblinka y levantamiento de Treblinka y nosotros dos con mi papá. Pero no tuvimos agua, no tuvimos comida. El hombre que nos cuidaba era una excelente persona, lo hacía sin ningún interés. se nos terminó el dinero para vivir, mi papá tenía dientes de oro, logró ir al dentista, sacó los dientes y le dio a esta persona que vaya a vender y trajo un caballo. Nosotros llevamos el caballo al sótamo, lo matamos, así logramos comer un tiempo prolongado y sobrevivir. Agua no tuvimos. La persona que nos cuidaba juntaba hielo y nieve en un barril de cerveza. Lo usamos para cocinar, primero nos bañamos, el último de nosotros, la misma agua. Se calentaba la nieve y con esta agua nos bañamos, nos bañamos todos con la misma agua. Lo que recuerdo último se bañó el león porque él era más piojoso, tenía muchos piojos y cuando vino el frío esto se congeló y de vuelta lo usamos para cocinar. pero posteriormente cuando sacaron todos los polacos, cuando el levantamiento cayó de polacos y sacaron todos los polacos, los nazis de Varsovia, afuera de Varsovia, en Pruskov, una pequeña ciudad, nosotros estuvimos escondidos, 60 personas en un búnker en Varsovia bajo un edificio quemado, hicimos un búnker, un sótano, tuvimos 60 personas, hasta nos liberaron los rusos. Tengo recuerdos muy fuertes cuando nos liberaron los rusos que ni siquiera hemos sabido que estamos una semana más por el ruido de los aviones que andaban en el cielo y nosotros escuchamos por la chimenea nos parecía que son aviones rusos porque supimos el trata-ta-ta-ta el ruido de los aviones que son rusos. Tengo mil cosas para contar que hoy no vamos a terminar pero con eso termino.